Bueno, soy Rodrigo, 78 años, soy de Argentina, soltero para chicas. Estoy hace un mes en Sydney, un mes y medio. Bueno, porque es un destino interesante, ha dicho trabajo. Que estaba jugando entre Sydney y Melbourne. Que, pues sí, porque me gustó la ciudad, las posibilidades que hay acá, el estilo de vida de acá. Y que son bastante abiertos, tienen paciencia. Son muy hacheros, a nivel intelectual no lo sé, pero unos hombres son, no sé, no sé qué comen. ¿Candinos? No debe ser, así que no sé qué. Así que son muy bien parecidos todos, sí. Es lo que cantaría a este país, la movida nocturna, digamos, que hay en Argentina, estoy un poco más acostumbrado a eso. Ven en este pasito de falta, que se animen. Después que esto, con los años, pasa y pesa. Quizá tienen la duda, alimento y hagan su experiencia de vida. Vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!